El ala amamos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Hoy el color cambió Y es que ha seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre Los Elizalda jamás habrían permitido que que el hijo de una cocinera fuera el novio de mi amiga. Sí, como dices, ella no lo olvidó en tanto tiempo. ¿No crees que estando cerca, Fernando hubiera luchado por ese amor? No creo. No, ni de chiste, porque tarde o temprano Fer se hubiera dado cuenta de que un romance entre ellos hubiera sido imposible. Imagínate a mi amiga casada con un muchacho que habría terminado siendo un empleado más de la hacienda. Hace cuenta como un campesino como Jacinto. El gatito de Chucho se volvió a atrapar al árbol. Ay, sí, ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí. Mira, ni modo. Tengo que ir a bajarlo, porque sus maullidos nos me van a espantar a la cigüeña, ¿no? No, pero no te tardes. Seguro que no. No te muevas ya. No te muevas. Fue una estupidez haber involucrado a Damián en lo de Aurora. A partir de este momento voy a actuar por mi propia cuenta. Hija, haré lo que sea por ganarme tu confianza y sacarte del colegio de monjas. Con lo que voy a recibir de Gonzalo y mis ahorros podremos vivir en cualquier parte del mundo. Lejos. Muy lejos de Artemio Bravo. Adelante. Señora Bárbara. Señora Bárbara, acaba de llegar el comandante Lozoya. Pregunta por don Gonzalo y dice que es muy urgente. ¿Qué pasa? Sí, señora. Veremos para qué está buscando a Gonzalo. Por favor, comandante, adelante. Yo sí, señora. Mi marido no está. Fue con Aníbal a la asamblea de la Cámara de la Industria Lechera. Pero siéntese, por favor. Gracias. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, señora Elizalde. El asunto que me trae aquí es muy penoso. Se encontró el cuerpo sin vida de su empleado, Macario Naranjo. Por varias semanas anduve a la buena de Dios comiendo hierbas en el campo. robando frutas de las huertas. Entonces me empezaron unos calenturones que me traían toda mareada. Ay, me dio miedo morirme en el monte. Dejando a mi criaturita sola. Sola en el mundo. Y entonces decidí buscar al patrón. De haber sabido lo que me esperaba, ¿vos no lo habría hecho? Un aplauso. ¡Aplausos! ¿Qué haces aquí, Ana Gregoria? Si mi mujer te descubrió, me vas a cuestionar de un serio problema. Discúlpeme, patrón, pero es que yo estoy muy enferma. Las fuerzas se me están yendo. Y yo no quiero que mi criaturita no se quede sola. ¿Y qué quieres que yo haga? Yo no quiero calzarle problemas. Deberita, se lo juro. Pero una de las criadas podrá hacerse cargo de él. Porque yo no tengo a Nairen en el mundo, patrón. Mire. ¿Yo? Pues yo ya lo registré. Se llama Artemio. Como mi abuelo. Y lleva mis apellidos, no más. Yo no puedo hacer lo que me pides. Vete a la capital y haz de cuenta que estoy muerto. No voy a arriesgar mi matrimonio por una estupidez. Fuera. ¡Diga, fuera! ¡Fuera! ¡No! Su credencial de lector se encontró entre sus ropas. No hay duda de que se trata de Macario Naranjo. No puedo creer que Macario, el más antiguo y leal de nuestros empleados, haya tenido un fin tan... tan trágico. Y Lucío, su nieta, ya lo sabe. No, señora. Consideré que era primordial primero notificarles a ustedes. Y se lo agradezco en nombre mío y de mi esposo. Comandante, nosotros nos encargaremos de los gastos de su funeral. Muy bien, pero la entrega del cuerpo demorará unos días porque se le debe practicar la autopsia de rigor para saber las causas que ocasionaron la muerte del oxífono. Si a Macario lo mataron para robarle los pocos pesos que el pobre anciano cargaba encima, por favor, que ese crimen no quede impune. Haga hasta lo imposible por encontrar a sus asesinos. Adelante. Con permiso, señora. Tomasa, llévate la charola. No tengo apetito. Pero, señora Priscila, pero si a medio día apenas sí probó bocado. En su estado debe de alimentarse bien. Está bien. Ándele, aunque sea tomese su vaso de leche. Ándele, hágalo por la criaturita. Está bien. Déjala, charola.